Recuerdo que cuando era niña, mi mamá me llevó al oculista por primera vez. Y el doctor nos dijo que yo había heredado la condición de mi madre, miopía progresiva, y que un día como ella, yo me quedaría ciega. Yo no sabía lo que era miopía progresiva, no sabía lo que era miopía ni lo que era progresiva. Pero cuando salimos de la oficina del doctor, le pregunté a mi mamá, mamá, ¿cuándo nos vamos a quedar ciegas? Y mi mamá me dijo, nunca. Sí, me dijo que nunca. Gracias. Gracias.